Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a tratar de compartir todas sus curiosidades acerca de las celebridades y las incógnitas de sus celebridades favoritas en nuestro canal para usted. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Para obtener información detallada sobre el tema, no olvides ver nuestros vídeos hasta el final. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Demet Özdemir calentó los corazones al decir, estoy muy enamorada, ¿cuál era el secreto del amor? Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, sorprendió recientemente a sus seguidores al realizar una declaración que rápidamente se volvió viral en redes sociales, estoy muy enamorada. Estas palabras, pronunciadas durante una entrevista exclusiva, no sólo encendieron la curiosidad sobre quién podría ser la persona que ocupa su corazón, sino que también llevaron a muchos a reflexionar sobre las claves del amor en la vida de una de las estrellas más codiciadas del país. El comentario surgió durante una conversación con un medio de comunicación que buscaba conocer más detalles sobre su vida personal y profesional. En un ambiente relajado, Demet respondió con sinceridad a preguntas sobre sus últimos proyectos, su conexión con sus fans y, finalmente, su vida amorosa. Fue entonces cuando la actriz reveló lo que muchos sospechaban pero nadie esperaba escuchar de manera tan directa, estoy muy enamorada y, por primera vez en mucho tiempo, siento que todo está en su lugar. Esta confesión, acompañada de una sonrisa radiante, desató una ola de especulaciones. Aunque Demet no mencionó nombres ni ofreció detalles específicos sobre la identidad de la persona que la hace tan feliz, los rumores comenzaron a circular casi de inmediato. Algunos apuntaron a una posible reconciliación con un viejo amor, mientras que otros sugirieron que podría tratarse de alguien completamente nuevo en su vida. En los días posteriores a la entrevista, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y curiosidad. Los fans de Demet, conocidos por ser extremadamente leales, iniciaron debates y teorías sobre quién podría ser el afortunado. Incluso se creó un hashtag, Demet enamorada, que rápidamente se convirtió en tendencia, demostrando una vez más el poder de la actriz para capturar la atención del público. Sin embargo, lo más destacado de la entrevista no fue sólo la confesión de Demet, sino también la forma en que habló sobre el amor y lo que éste significa para ella. El amor no es algo que puedas planificar o controlar. —Llega cuando menos lo esperas y, si eres lo suficientemente valiente para abrazarlo, puede cambiar tu vida de maneras que nunca imaginaste —dijo con un tono reflexivo. Estas palabras resonaron entre sus seguidores, quienes elogiaron la sinceridad y profundidad de sus pensamientos. Cuando se le preguntó cuál era el secreto para mantener viva la llama del amor, Demet respondió, El amor verdadero es aceptar a la otra persona con todas sus virtudes y defectos, y esperar lo mismo a cambio. Las declaraciones de Demet no sólo tocaron el corazón de sus fans, sino que también llevaron a muchos a reflexionar sobre sus propias experiencias amorosas. En un mundo donde las relaciones a menudo se ven afectadas por la superficialidad y la falta de compromiso, sus palabras fueron un recordatorio de la importancia de la honestidad y la autenticidad en las conexiones humanas. Aunque la identidad de la pareja de Demet sigue siendo un misterio, varios medios han señalado que la actriz ha sido vista recientemente en compañía de un hombre cuya identidad aún no ha sido revelada. Algunos rumores sugieren que podría tratarse de alguien fuera del mundo del espectáculo, lo que marcaría un cambio significativo en comparación con sus relaciones pasadas. A lo largo de los años, Demet ha sido vinculada sentimentalmente con varias figuras destacadas, incluidos compañeros actores y personalidades del entretenimiento. Sin embargo, ella siempre ha sido cuidadosa al hablar sobre su vida personal, prefiriendo mantener ciertos aspectos de su vida alejados del ojo público. Esta reciente revelación, por tanto, ha sido vista como un acto de valentía y un cambio en su enfoque hacia las relaciones y la forma en que las comparte con el mundo. En otra parte de la entrevista, Demet también habló sobre cómo el amor ha influido en su vida profesional. Cuando estás feliz en tu vida personal, eso se refleja en todo lo que haces. He notado que mi energía en el trabajo ha cambiado, y eso es gracias a esta nueva etapa que estoy viviendo, confesó. Estas palabras han llevado a muchos a especular que su relación actual podría ser una fuente de inspiración para los proyectos en los que está trabajando. Mientras tanto, los fans de Demet han estado recopilando pistas sobre su misterioso enamorado. Algunos han analizado sus publicaciones recientes en redes sociales, buscando posibles mensajes ocultos o imágenes que puedan ofrecer pistas sobre su identidad. Otros han recordado declaraciones pasadas de la actriz, intentando encontrar conexiones entre sus palabras y los eventos actuales. A pesar de la atención mediática y el interés del público, Demet parece estar manejando esta situación con la misma gracia y elegancia que la han caracterizado a lo largo de su carrera. En sus propias palabras, el amor es algo que pertenece a dos personas. Aunque entiendo la curiosidad, creo que hay cosas que deben mantenerse en privado para proteger lo que es especial. La reacción a las palabras de Demet ha sido abrumadoramente positiva, con muchos elogiándola por su valentía al hablar sobre un tema tan personal. En un mundo donde las figuras públicas a menudo enfrentan críticas y escrutinio por sus elecciones personales, su apertura ha sido vista como un acto de autenticidad y fuerza. A medida que continúan las especulaciones sobre su relación, una cosa es segura, Demet Ozemir ha demostrado una vez más que es más que una actriz talentosa. Su capacidad para conectar con las personas a través de sus palabras y acciones la ha convertido en un modelo a seguir para muchos, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Con esta nueva etapa en su vida, los fans esperan ver cómo esta felicidad recién encontrada influirá en su carrera y en los proyectos que elija en el futuro. Por ahora, sin embargo, la pregunta que sigue en la mente de todos es, ¿quién es el afortunado que ha conquistado el corazón de Demet Ozemir? Solo el tiempo lo dirá, pero mientras tanto, sus seguidores continúan apoyándole y celebrando su felicidad. Estimados seguidores que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias, manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!